Estamos en Latinoamérica pero para hablar de Bolivia y de la preocupación que hay con los mineros bolivianos con respecto a su salud. ¿Por qué? Bueno, porque están utilizando mercurio para poder extraer oro. Hablamos de los mineros de la vereda Alacarani, cercana a la localidad de Guanay. Están expuestos a múltiples enfermedades por el contacto con el mercurio que se utiliza, como bien decíamos, para extraer el oro. Según podemos ver allí en las imágenes, se vio a niños y adultos metiéndose al agua y usando máquinas y mercurio para extraer oro del río Mapiri. Los trabajadores están en contacto directo con el mercurio que se utiliza justamente para separar el oro de las piedras. Al estar en contacto con el mercurio puede derivar en artrosis, una enfermedad que deforma las manos de muchos mineros. Este elemento químico también puede afectar los sistemas inmunológicos, digestivo y nervioso, así también como dañar los pulmones y los riñones. Bolivia es uno de los países que firmó el convenio de Minamata y prohibió el uso de mercurio. El químico es actualmente ilegal para varios usos en más de 100 países. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!